Hola, soy Luis Fernando, en este video quiero explicarles un poco sobre el manejo de las funciones que tiene esta guitarra, la U-Rock Guitar MIDI. Esta guitarra MIDI tiene dos formas para poder obtener la energía, una es cuatro pilas AA, o la segunda, que es la más viable, que es para mí, que es con un cable USB y conectado aquí a un adaptador de celular. ¿Qué funciones podemos manejar con esta guitarra MIDI? Podemos manejar desde instrumentos propios, la cual contiene esa guitarra, tiene instrumentos de guitarra, también sintetizadores. Podemos conectarlo MIDI a un módulo, puede ser un Word Edition, puede ser un módulo Akai, y la otra puede ser conectado USB a un computador como controlador, o a un iPad, o a un celular, o a un iPhone, el cual tenga una aplicación, tenga instrumentos de guitarra, y así pueda trabajarse. ¿Qué contiene? ¿Qué contenido tiene esto? Bueno, como puede ser, va en la parte superior, tiene varios botones, uno de ellos es Slate, Slate es, por ejemplo, que se sienta la diferencia cuando esté uno pasando de atrás, este, así, que no se viene como tan, 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 sino tan deslizado, tap, o sea que ya no funcionaría aquí con este importado, sino trabajando desde acá, desde el máximo. Tiene tipo guitar o sintetizador para agregarle dos sonidos, que también puede sacarle dos sonidos al mismo tiempo. Y también tiene un botón donde contienen más de 79 ritmos, o presets, así podemos decir, de armonía o percusión, para uno tocar sobre ellos, para uno comenzar a jugar también. Puede servir para juegos, los que tienen guitar hero, puede servir también para ello. Comencemos desde la primera función, con elementos propios, aquí ya lo tenemos prendido, tenemos conectado, tiene que dice, salida guitar, o sea, salida con los sonidos propios. Entonces, por ejemplo, tenemos un tipo client, sencillo, aquí en los botones superiores, ahí cambiamos al número 2, el número 2 ya tiene otra función, que va a sonar como un Chorus, y si al apretamos el botón guitar, ya esto nos da esta función, con una distorsión. Bueno, la segunda opción, es una conexión MIDI, vamos a trabajar con este cable MIDI, que se va en el video, es de 5 pines. Y vamos a conectar a un módulo, el módulo que voy a utilizar, es un Word System, estamos hablando de una organeta, una estación de trabajo, la que tengo atrás. Ya le tengo un preset de guitarra, con distorsión, y solo es conectarlo, y tocar. Bueno, vamos a ver un poco sobre esta palanca, y este joystick que tenemos acá. Ese es un volumen, es un efecto de modulación, ¿cierto? Vamos a ver como suena. Entonces, en realidad es de esa manera, de pronto. Para mí me parece que es un sonido bueno. Referente a los que dicen, bueno, si yo tengo un módulo, tengo que ponerme a cambiarlo desde un computador, o trabajarlo desde, con el botón desde la calle, o bueno, según el módulo que estamos trabajando, y no, podemos trabajar desde acá, podemos configurar, y así sonaría, un piano. Tenemos otro sonido, del módulo. Tenemos otro sonido, del módulo. El cual sería, una refeció. Y así sucesivamente. Bueno, la tercera manera, que vamos a ver en dos secciones. La tercera es cual. Es conectada solo por USB a un computador. Puedes conectarla a un iPad o un iPhone, que tengan una aplicación. Yo la voy a dejar desde el computador. En el computador, en estos momentos, tengo un Nylon Guitar, es una aplicación de contact, que es un BST de contact, como contiene unos sonidos muy reales. Entonces, pues tengo un Nylon Guitar. Es muy bueno, para mí es mejor que trabajarlo con las especies de la misma guitarra. Vamos a agregarle instrumentos diferentes. Por ejemplo, en este momento le tengo un D5, también. Y en esa última parte vamos a ver grabándolo en un down cualquiera. En ese momento vamos a utilizar el Cubase, que es el que yo uso. Entonces ya tengo aquí abierto, un Strawberry, tipo Evolution. y vamos a grabar, ¿verdad? Ya tengo aquí abierto en el contact, como pueden ver. Inicia a grabar. Ahí me grabó. Listo. ¿Cómo sonaría? Vamos a ver. Vamos a darle stop. Vamos a regresarnos. Y vamos a reproducirlo. Así sonaría. Bueno. Tiene buena función. O sea, grabaría también el vibrato. También con el Dremulo, puede grabar todo tranquilamente. O sea que el funcionamiento de la guitarra, para mí en un estudio de grabación es excelente. Para los que no saben muy bien de manejar un teclado y quieran hacer sus grabaciones, bueno, entonces aquí tocando como si fuera un piano, o aquí también pueda tocar una percusión desde acá. Y así grabar las sesiones que necesita. Grabar bajos, todo lo que necesita, así como presencia de cualquier instrumento. Y eso de esa plataforma, pues para mí es excelente. Para mí es excelente. Y si hizo alguna inconveniente, alguna inquietud, me lo da saber. Y ahí le estaré dando alguna solución que podamos dar. Bendiciones, un buen día, buena tarde, buena noche, según cuando vean este video.